Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Sí, se está realizando en forma paralela esta ceremonia el cortejo fúnebre que acaba de llegar hace pocos minutos acá a las puertas del cementerio de Longaví. En estos momentos se está ingresando parte de la familia del pequeño Emilio del Camposanto. Recordar que a raíz de la pandemia no todas las personas pueden ingresar a lo que va a ser finalmente el entierro de los restos del menor de 12 años que lamentablemente fue asesinado la semana pasada. Y en paralelo también se está realizando aún en el juzgado de garantía de Linares en forma telemática la audiencia de formalización de las dos personas que fueron detenidas por este crimen y que son sindicados como los principales sospechosos de la muerte de Emilio. Ha sido obviamente una jornada llena de emociones, mucha tristeza por parte de la familia que ya le está dando el último adiós a Emilio y también de mucho pesar de toda la comunidad de Longaví porque desde muy temprano comenzó a llegar gente hasta la casa de los familiares del menor para mostrar su último pésame. Y también todas las muestras de apoyo que se han visto multiplicados en forma multitudinaria a lo largo de todo el camino que realizó el cortejo fúnebre. Porque la población donde se encuentra la casa de Emilio se encuentra al lado poniente de la ruta 5 sur. Y el cementerio está acá muy cerca del centro de Longaví a unas cinco cuadras de la plaza de armas. En todo ese trayecto fueron cientos de personas que esperaron a un costado del camino para rendir este último adiós con globos, compañeros blancos, también con aplausos despidiéndose. Y también apoyando a la familia que acompañó en todo momento el cortejo fúnebre. Un cortejo que incluso también participó en la ceremonia en la muerte de Tomasito, en este caso también que paralizó a todo el país hace unos meses y que también lamentablemente tuvo a una víctima fatal, un menor de edad, en circunstancias bastante similares a lo que ocurrió con el pequeño Emilio. En estos momentos todavía el cortejo fúnebre se encuentra esperando para que el féretro donde está el menor sea trasladado hasta el interior de este cementerio. Todavía están ingresando familiares al Campo Santo. Me imagino que son los más cercanos. Obviamente está acá su madre, también su papá, sus hermanos, algunos primos entraron también, algunos menores de edad. Y los familiares como los tíos que en todo momento han estado en el velatorio, en la casa, en el que recibieron a un centenar de gente. Obviamente que todos llegaban con sus ofrendas para esperar que también se haga justicia. Eso es la palabra y las frases que más se han escuchado, no solamente por la familia de Emilio, sino que también por toda la gente de Longaví conmocionados por un crimen que no habían visto nunca acá en esta comuna. Tenemos reacciones, obviamente, de la familia de Emilio que durante la mañana, antes de abandonar su vivienda, conversaron con los medios y se refirieron a todo este contexto, a este dolor que han sentido. Y también esperando que la justicia reaccione ante el brutal crimen de Emilio. Todo lo que la fiscalía reunió permita que estos delincuentes, si es que son los culpables, porque hasta el momento son sospechosos, queden en prevención preventiva. Que nosotros a esas personas no las conocíamos, que no teníamos rencilla y estamos seguros que es netamente maldad. A nadie le doy el dolor que yo tengo, pero estoy parada en estos momentos, para darle el gracias a toda aquella gente que no conocía, que llegó aquí. Yo lo único que le pido, justicia para mi hijo, lo único que estoy pidiendo. Pero yo no quiero que esto quede, porque yo, la muerte de mi hijo, me sacaron la vida entera de mi hijo. Fuertes declaraciones de la madre de Emilio, que habló muy poco con los medios, obviamente por el dolor que ha tenido todos estos días. En realidad han sido horas muy complejas, sobre todo las de esta jornada y principalmente cuando el féretro ya fue sacado desde la vivienda y traído hasta este cementerio general de Longadí. Donde aquí en el exterior, pese a que la comuna se encuentra aún en cuarentena, no fue impedimento para que toda la comuna saliera a las calles a entregar muestras de apoyo. De hecho, ahora en estos precisos momentos hay cerca de 500 personas aquí afuera, incluso muchos que son hinchas de Colo Colo de acá de la comuna. Recordar también que el menor de 12 años, Emilio, era acérrimo hincha del cuadro popular, incluso jugó en la escuela de fútbol de acá de la comuna, una filial de Colo Colo. Y también, por supuesto, en el equipo de fútbol de su escuela. Era por eso que era muy querido por sus compañeros, por sus pares, por los menores del establecimiento y también de la escuela de fútbol. Porque a él le gustaba mucho este deporte y lo practicaba asiduamente con sus amigos. No solamente en las canchas, sino que también en los pasajes de su población, donde ahí fue una gran despedida. Donde él sentirse pudo escuchar por todas las personas que llegaron hasta el velatorio. Porque todos exigen justicia y todos se ponen también en los zapatos, en el papel de la familia que ha sufrido tanto estos días. Tras conocerse principalmente los antecedentes del brutal crimen que se cometió en contra del menor de 12 años. Tenemos reacciones, obviamente, también de los vecinos que llegaron hasta la casa de Emilio y su familia. A mostrar todo su pesar y también muestras de apoyo a ellos. Justicia nomás para él. Porque uno también tiene hijos, nietos, nietos. Mi nieto venía aquí, jugaban aquí. Con los niños jugaban. Él también, estudiando con él también, jugaban. Conozco a la familia. Son gente como yo. Siempre voy a decir que tenemos que tener justicia para un niño inocente. ¿Qué lo espera el día de mañana si no hay justicia? La justicia está mala. Bueno, en estos momentos va a entrar el cortejo fúnebre. Bueno, ya van a sacar el féretro desde el cortejo fúnebre, donde finalmente Emilio va a ser ingresado. Acá está el cementerio. Pero este caso que ha tenido muchas directrices y principalmente para dilucidar lo que ocurrió con el menor esa jornada cuando salió de su casa junto a sus mascotas hasta un sector baldío que se encuentra aproximadamente a 800 metros de su vivienda. Nunca más regresó y es por eso que comenzó una intensa búsqueda que lamentablemente terminó el día viernes al ser encontrado el cuerpo de Emilio. Y ahí comenzó una investigación por parte del Ministerio Público y también de las brigadas criminalísticas de la PDI de acá de la región del Maule y también de Concepción. Hacer un barrio completo para establecer qué fue lo que ocurrió porque en el momento de llegar a este lugar se pudo reconocer inmediatamente que había habido participación de terceras personas a raíz de que tenía heridas cortopunzantes en su cuerpo. Y también ahí habló una testigo clave en este caso. Encontró que había sido muy sospechoso unas llamadas reiteradas por parte de uno de los dos detenidos que actualmente se encuentran en el proceso de formalización. Cuando también se dieron cuenta que esta mujer que finalmente entregó estos datos a la PDI había escrito un estado de cuenta en su WhatsApp que tenía relación a lo que había ocurrido con Emilio. Y es por eso que comenzó una llamada insistente por parte de uno de los sospechosos actuales. Es por eso que también logró hablar con estas personas y ellos mostraban una preocupación de lo que estaba sucediendo en el lugar donde habían encontrado el cuerpo del menor. Eso fue un dato clave finalmente para que la PDI tratara de ubicar a estas dos personas, un hombre de 27 y otro de 18 años. Y finalmente fueron interceptados cuando huían desde Longaví en la altura de Talca, cerca de la capital de la región del Maule, cuando iban lo más probable hasta la región de O'Higgins. Porque ellos son oriundo, uno de Rancagua y el otro de Graneros. Habló esta mujer respecto a esta situación. Escuchemos lo que dijo luego de toda esta historia y todo este trágico final. El PDI se comunica conmigo. Bueno, ahí empezamos a conversar y sí, dimos las descripciones de ellos, dijimos que eran parejas. Entonces nosotros dimos el número de teléfono del menor. Pero no hubo caso que se pudieran comunicar con él. Entonces, bueno, a través de mi teléfono yo los llamo. Donde ellos dicen que se encontraban camino a Rancagua, se les solicita que envíen la dirección a mi teléfono. Y bueno, ahí yo la reenvío donde ya ellos pudieron comunicarse con PDI de Talca para poder hacerles la encerrona o poder encontrarlos de alguna forma sin que ellos pudieran arrancar. Sí, bueno, finalmente fueron encontrados cuando viajaban hasta la región de O'Higgins. No alcanzaron a terminar su recorrido y fueron interceptados por personal de la PDI detenidos. Y bueno, ahora, luego de ese control de detención, están siendo formalizados. Una población que conocía a estos dos hombres sospechosos y detenidos por el caso de Emilio. Muchos incluso lo veían con actitudes al menos que llamaban la atención. Peleaban mucho, decían los que quizás más lo llegaron a conocer sin profundizar tampoco en relaciones con ellos porque no tenían muchas amistades en el lugar. Pero lo que sí es que también habían personas donde ellos vivieron por algunos meses. De hecho, trabajaban por el sector y decidieron arrendar un sitio para poner su casa rodante que tenían finalmente para poder pernoctar. Y una de estas personas, Gonzalo, que accedió a hablar con nosotros durante esta mañana, habló sobre detalles de lo que fue cuando le pidieron poder arrendar o utilizar uno de sus sitios que se encontraba a algunos metros de su vivienda. Él vive con su familia. Él accedió pensando también en ayudar a estas personas porque no tenían dónde quedarse. Le dijo que no tenía todas las condiciones básicas tampoco porque el sitio no tenía luz, no tenía agua. Pero ellos le dijeron que de alguna forma se la iban a arreglar. Fue un mes muy complejo, dice este propietario del terreno, porque si bien no tuvo ningún inconveniente personal con ellos, tampoco hubo un conflicto con este hombre. Sí, vio que había muchas peleas al interior de la casa rodante, gritos e incluso golpes. Eso fue lo que él dijo durante esta mañana y es por eso que luego de ver sucesivas peleas, incluso de grueso calibre, decidió solicitarles que abandonaran este lugar y finalmente se fueron tras más de un mes que estuvieron ahí. Él reveló algunos detalles con respecto a cómo era la vida de estas dos personas detenidas y también, obviamente, esperando que se haga justicia. Conversamos con él, escuchemos lo que nos dijo. Bueno, bien agresivo entre ellos, pero en discusiones que tenían entre ellos y después no tuve que hablar con ellos para poder decirles que dejaran el lugar y se fueran a hacer problemas a otro lado. Porque ya era mucho. Exacto, exacto. ¿Y ellos se fueron? ¿No hicieron nada? Ahí tuvimos una discusión entre ellos y se tuvieron una discusión bien fuerte entre ellos. Bueno, eso fue lo que nos dijo entonces esta persona y obviamente acá, mientras se escucha justicia para Emilio, es lo que ha sucedido durante esta mañana porque cercana o el mediodía comenzó la audiencia de formalización en contra de estos dos hombres sospechosos por el crimen de Emilio. El Ministerio Público ya ha entregado algunos datos de la investigación. Lo específico no ha sido revelado específicamente por mantener también la integridad no solamente del menor ya fallecido, sino que también para resguardar a sus familiares. Lo que sí es que se está formalizando por el delito de violación y homicidio en grado consumado. El Ministerio Público ya solicitó al juzgado de garantía la prisión preventiva, incluso la defensa de estos dos hombres no se opuso a la petición del Ministerio Público de prisión preventiva. Lo que se puede decir en grandes rasgos es que estos dos hombres que se encontraban en este sitio baldío en el momento en que Emilio llegó con sus mascotas, lo interceptaron con un cuchillo a las orillas del río Liguay, abusaron de él y lo mataron con una herida de arma blanca. En realidad fueron ocho heridas, cinco en el cuello y tres en el tórax. Es lo que se revela en esta audiencia de formalización, que lo más probable termine en solamente unos minutos. Bueno, ya al menos se sabe que todo indica que estas dos personas quedarán en prisión preventiva. Tenemos las reacciones y tenemos ahí algunas declaraciones en la audiencia por parte del fiscal regional que tomó el caso y también por parte de la defensa de estos dos imputados. Este hecho es configurativo del delito de violación con homicidio establecido en el artículo 372 bis, inciso primero del Código Penal y se les atribuye a los imputados la calidad de autores en grado de consumado. Nosotros hemos estado en la presente causa desde el día viernes en contacto con mis patrocinados. Lo cierto es que además de eso hemos tenido acceso al contenido de la carpeta de investigación e incluso a sus declaraciones. Por eso, nosotros teniendo en cuenta aquello y el conocimiento que tenemos de la causa y los antecedentes, lo señalo desde ya, no vamos a plantear oposición a la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, eso son algunas no declaraciones, sino que finalmente lo que ha pasado durante esta jornada en la audiencia de formalización de estos dos sospechosos, aún se mantiene, está siendo incluso televisado por la página del Poder Judicial. Esta audiencia de formalización deben quedar todavía algunos minutos donde se están entregando los antecedentes por parte del Ministerio Público. Nosotros seguimos acá, entonces, afuera del cementerio de Longaví, donde ya ingresó la familia de Emilio junto al cuerpo del menor en una ceremonia que ahora será más íntima, donde recibieron a mucha gente. Ahora va a ser un preciso momento también para despedirse de su ser querido. Y acá, en el exterior del cementerio todavía se ve mucha gente con pancartas, con globos, con arreglos florales. Todo Longaví que se volcó en torno a este caso, exigiendo justicia. Todos lloran la partida del pequeño Emilio, tal como se puede ver en alguna de las pancartas. Porque finalmente esta situación les ha afectado a todos. Y que obviamente esperan que no solamente se formalice a estas personas, sino que finalmente se encuentre la verdad, que haya justicia y que la familia pueda también descansar luego de estos días bastante trágicos que comenzaron el jueves, cuando desapareció el menor a solo metros de su casa y que ahora, lamentablemente, está siendo sepultado acá, en el cementerio general de Longaví. Sí, Daniel, estamos viendo ahí las imágenes y también lo que se ha estado repitiendo durante todos estos días. Justicia para Emilio, lo que se está pidiendo. A la par de que se hace esta despedida, los funerales del pequeño Emilio, por otro lado, estamos viendo ahí las imágenes, la formalización a estas dos personas que están detenidas, sospechosas del homicidio de Emilio. Y en ese sentido, Daniel, ¿qué es lo que mencionan las personas ahí a nivel local respecto a estos dos sospechosos? ¿Hay testimonios, otros testigos que hubiesen relatado algo más respecto a ellos? ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, principalmente que eran personas muy reservadas, que se veían deambular por el sector, pero que nunca se había visto nada extraño. Incluso algunos familiares de Emilio llegaron a trabajar con ellos en un packing. Y bueno, lo que sí ellos decían es que no tenían mucha responsabilidad, que uno de ellos había sido incluso despedido de la empresa porque no había cumplido con las responsabilidades que tenían laborales en ese momento. Y que, bueno, la gente que quizás vivió más cerca de esta casa rodante, en el cual estuvieron algunos meses ubicados a un par de kilómetros, a cinco minutos aproximadamente de la casa de Emilio, ellos decían que no tenían una buena relación entre ellos, que era muy tóxica y que estaban en constante conflicto. Obviamente que ninguno de las personas, salvo ahora cuando ya ocurre todo esto, pueden dilucidar y darse cuenta que incluso uno de ellos ya había sido condenado por un homicidio hace bastante tiempo, pero que sí ya tenía antecedentes penales. Algo que también es importante para toda esta gente, de poder esclarecer esta situación y también ver que la familia espera de que no se vuelva a repetir. Sí, Daniel, mientras vemos ahí las imágenes de la gente que ha llegado de manera espontánea para sumarse a esta despedida de Emilio, tenemos también ahí en pantalla lo que está pasando en esta audiencia de formalización. Lo que se está resolviendo hasta ahora es que estos dos sospechosos quedarían en prisión preventiva por el crimen de Emilio. Lo que ha planteado la jueza es que existen antecedentes suficientes como para acreditar este homicidio y donde los imputados reconocen estos hechos y es por eso que entonces se tomaría esta determinación mientras se realiza la investigación y de acuerdo a lo que pedía también del Ministerio Público de que estos dos sospechosos queden en prisión preventiva por el crimen de Emilio. Es una audiencia de formalización que partió cerca de ya el mediodía cuando comenzó a desarrollarse. Originalmente se iba a hacer el día sábado, pero finalmente se amplió la detención de estos dos únicos detenidos a la espera de conocer otros resultados de peritajes que estaban relacionados con este caso y es por eso que se está realizando el día de hoy esta audiencia de formalización a estos dos hombres de 18 y 27 años y lo había planteado la Fiscalía, se la estaba investigando por ser los responsables y de acuerdo a lo que ha señalado la jueza algunos minutos atrás nada más existen antecedentes suficientes para acreditar este homicidio, los imputados reconocen los hechos y quedan por lo tanto con prisión preventiva. Daniel, muchas gracias por contarnos lo que está pasando ahí en León Gaví y vamos a seguir por supuesto muy pendientes de este caso. Muy buenas.